Hola que tal, los saluda Dux Y aquí decimos en God of War Parte número, este me sale a 6 weón Vamos a ver como nos hemos quedado Acá y hemos regresado con God of War Vamos a, esta weón está bloqueada Hay que buscar una llave A ver Pero que raro Porque no puedo entrar a esta mierda Sacó la, y a ver Por acá está la muerta A ver Tengo la llave Y ahora me tienen que decir Que tengo que subir todo el puto camino de nuevo Ahora tengo que darme la vuelta como huevón Otra vez No se viene a dejar su like para más God of War De estos huevones Vamos a hacer Un continuo Vamos, dale, dale Muy bien Salen más huevones de escudos Pero me valen un comino Voy a seguir avanzando Medusas Ha aumentado el nivel de las espadas En tu espada del caos Dame tu cabeza María Isabel O que era por acá 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 Uno, dos Bien Otro más acá Bien Tenemos que subir Ah, carajo Ok Uno, dos Voy a cazar la llave No sé para qué quiere una llave Si Agón puede destruir todo Si es el dios de la... Bueno Apunta a ser el dios de la guerra Vamos 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 a grabar acá Seguimos en el templo de Athena Ok Avanza, 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 avanza Oh, cagaron Ah, bueno, ahora le aumente el nivel de las espadas Mierda, ahí por acá Estamos en el techo de Athena Escucha la gente gritar Bien Sube, sube Oh, muy bien Me toca la vida A ver, dale acá A ver, ¿qué nos dicen ahora? Puta, qué flaco Está quedando así A ver, a matar estas basuras de acá Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Mierda, puto Aguanta, finger Esto jodieron, hijos de perra Ah, acá hay más, huevón Ah, acá hay más, huevón, eh Todo a mi fuera de su pan la mierda, eh ¿Es un secreto o algo? Oh, mira, acá hay más ¡Mierda! ¡Sale acá! ¡Sale acá! Voy a ir a agarrarme el balú que está acá abajo ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ahora sí, eh! Toda la ciudad echa mierda ahí, eh ¡No, no se deja! ¡Mierda, madre! Está abriendo un círculo para agarrar y no me dejaba ¡Qué huevada, eh! No me dejaba agarrarlo ¡Mierda, madre! ¡Mierda, madre! ¡Es el atoso, este! Yo puedo matar al imbécil ¡Mierda, madre! ¡Mierda, madre! Ahora sí, pues ¡Abajo! Ahora sí, pues Vamos a darle para atrás Todos los que tengo que matar Para abrir esta puerta de acá A ver, está cargando ahí A ver cómo lo golaron a los humanos Hay que seguir acá Hay que seguir acá Hay que tener mucho cuidado No caerse ¡Oh, ya me ha corrido estas huevas Que lanzan los... ¡Uh, qué suerte! Llegué con las putas ¿Cuánto falta? Vamos a grabar acá por si acaso A ver Saving data Ya No lo hace Tama, es que lo agarro con círculo Y no le hace nada, huevón A ver A ver Sigue avanzando acá Uno, dos Hay que seguir avanzando acá Bien Hay que tomar esto donde para que no te caguen A ver A ver Botón, 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 botón Botón, botón, botón A ver Y ya empezamos con la huevada acá del rompecabezas Rompecabezas everywhere Claro, vamos a hacer algo acá A ver No se deja ¡Al fin! No entiendo para que me hacen Ojo del señor gato, tengo más vida No entiendo para que me dieron esta rampa de acá A ver, voy a fijarme bien ¡Tú! Los monstruos, me van a arruinar Estos monstruos No me van a hacer No necesito el arco y la flecha si no me equivoco Para poder este, matar ese huevón y poder este Avanzar A ver vamos a ver si esta por acá esta huevada de... Uno, dos. Uno, dos. ¿Dónde podía conseguir el poder del arco y la flecha? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba ese poder? Ahí no hace mi duda ya. ¿Dónde mierda está ese poder, huevón? ¿Dónde está ese poder? ¿Dónde puede estar ese poder? A ver, me mandan hasta acá. Venga, acá ya entré. ¿Tiene que ir por las escaleras, pues? Supongo. A ver. A ver. A ver. ¿Dónde está por acá, huevón? ¿Dónde podría estar el arco y la flecha? ¿Dónde podría estar el arco y la flecha? Ahora hay que buscar el arco y la flecha, ¿no? A ver. Ok, acá tenemos una de estas cosas de acá. Está cerrado lo de allá. Creo que es que va a haberlo hasta acá, vamos. Como que la patada tampoco ayuda mucho, ¿eh? Vamos a ver. Acá hay que arreglar la vuelta, si no me equivoco. No, 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 no. Vamos a ver. Muy bien. Hay que ir a hacer la vuelta. Ya empezamos con las mariconadas. Vamos a ver ahí. Estamos acorralados Estamos acorralados con la concha Ahora sí Se abrió una escalera Ok, estaba así, me acuerdo Sacamos esto de acá Va aquí Este Goroguard tiene más truquitos también A ver Y ahora Y ahora otra vez ponemos esta cosa acá Y ponemos esto de acá Perfecto No, no, eso no Ya está Ahora abrimos esto de acá Para no perder tiempo Azul, azul, azul Ahí está Hay otra puerta Ahí está Al fin Ya podía entrar Tiene un checkpoint acá Para poder seguir avanzando A ver, a ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Seus? ¿Seus? No, ¿Seus? 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 A ver, ¿Quién es? Vamos a ver Vamos a ver Ah, chucha Seus, papá Kratos 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 You grow stronger As your journey continues Mierda Mierda Tengo la furia de Zeus Tengo la furia de Zeus Tengo la furia de Zeus Al que está Ahí garrándolo por loco Para que no me mate Bueno, señores Vamos a dejarlo Esto está aquí Así que voy a grabar Ya cuando estemos Arriba Así que me despido Fituxa Y nos vemos Hasta la próxima Y ya tenemos de poder Chao Tengo la furia de Zeus